¿Ya lo agarraste? Es un maruzote Ahí está el primo, mira, moviendo las piedronas ¡Andy, hijo de la fregalla! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada se ve, paren a las granes! ¡Mira, sale una iguana chinga! ¡Ahora sí! A la calera Bueno, mis compas Otro día de de pesca, bueno del camarón Venimos a ver si agarramos camarones Ahora sí traigo puro gallo Los mejores camaroneros que puede haber aquí en la región Aquí venimos para el molote para arriba Quedó de venir Pedro pero nos quedó mal Nunca contestó el teléfono como siempre A ver si sale algo Ahí vamos Mira nomás qué chulada de arroyo Bueno, pues vamos a calarle de aquí para arriba A ver qué sale Ojalá y nos toque suerte otra vez Primer camaroncito rayadito Hay que doire Primero de la mañana Aquí andamos Agarrando camarones de arroyo Puro Cauque Con el viejo Chaparro Tío Barrera Y el tío Julián Aquí están los bales ¿Está uno ahí, primo? Sí Se soltó Ese pelor, güey Métale la barra Está venido del cerro Mira Una rana Para agarrar un Cauque no está fácil Ya lo agarraste? Ay, hijo de la fregada Mira Nomás una Mira nomás Qué chulada A ver, primo Hijo de la Sálquame Mira Nomás los botes Está muy pesada Está muy pesada Está muy pesada Ahí está Se la tragó Se la tragó A ver, ahí sí Debería haber salido ¿Verdad? Métale Ahí va a estar arriconado Para arriba No Sí No No, sí No, sí No, sí No No Métale ¿Dónde es? Un chiquito ahí Un chiquito ahí Un chiquito ahí Si, cualquier pinche piedra Tiene Sí A ver Oh, cira Mira, no tiene prueba Este güey Hijo de la Métale Junta la bolsa Ay, qué chiquito Ése 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 Métale La bolsa ¿Sí Tiene? Sí Oh Un botecito Cae bien ahorita Tío Aquí va a salir uno bueno Estás listo con la flecha Sí Anda y caral Ahí está Éralo Está bueno Está bueno Está bueno Está Mira Está mucho No tendrá otro acá Míralo El lón se siente Mire tío Esos son los rayados No le vaya a agarrar un pie Le dije Ahora sí Lo agarró el pie Métale Métale más La piedra Bien Porque No le vaya a resbalar Ándale Allá anda ¿Dónde anda? Cota chiquillo Ay Me agarró el güey Mira Acá anda otro Está chiquito Ahí Me metió bajo la piedrilla Está chiquito ¿Ya? ¿No salió nada? No No A ver esa A ver Que le llamo Mira Mi tío Julián Allá Anda Éralo Otro Tío Agarró uno Mi tío Julián Otro Mira Álgame Dios Ah tío Tan perro Mira Qué chula ¿Qué chula? Iré Primo Mayo Para que Cuando viera aquí Viendo Cómo agarran Los camarones Aquí Los gallazos Tengo Dos Otra Está enterrada esta, viene para atrás, metesela de allá, está despegando en esta, ya va a salir. ¿Lo sentaste? Sí, esto está, pero está con la barra. Ya lo tocaron. Ahí viene, ¿no? Mire, padrino, humito. Métale la barra. Métale. A ver, tío Julio, sáquelo. No, lo vas a sacar. Sí. Ya lo trabajó, ¿no? Sí. Un falo, tío, mire. Ah. Un venado. Eso era, a lo mejor, ¿no? ¿Qué pasa? No, ya va para adentro, ¿no? Sí. Sigue la foto. ah primo camperrón listo que viene ya no está, ya salió ya no está, ya estaba ay güey está jugando aquí no se siente las puras tenazas ahí lo trae no lo vaya a agarrar primo del dedo mira nomás qué chulo está mire mire nomás qué bonito está mira 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 ahí quedó mire padrino mire oh ve qué chulada chulada de Bragadón mira mire mira cómo se sacude ahí quedó mira Pedro lo que te perdiste mira bueno a la bolsa y vamos por el otro valió la pena esperar eh vamos para arriba primo ahí póngase ahí para que salga hey hey venga se está una piedra muy grande vamos cabrón ya lo traen ya lo traen a ver primo ay hijo de la madre ya nomás qué chulada no tendrá otro primo no eso no es un traje ay qué chulada aviéntalo para afuera para grabarlo mira nomás qué chulada vivito vivito ahí mira qué chulada ahí va mira mira Pedro lo que te perdiste Pedro mira los caucones hijo de qué chulo está moscanito mira qué chulada tío mira animalón que estaba ahí una piedrona ahí está mis amigos miren cayó un bragado no qué perro no esos grandones están las piedras grandes a ti ahí se esconden ellos ahí está ya ya no muerden ahí está miren no 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 a ver tío voy a echar este miren cómo le mete la mano a la cueva ándale ya tocó uno ya lo agarró le agarró el dedo está muerto primo cómo que está muerto no está muerto oh mucho ah esculpe ah primo tan perrón se le arrancó una sí sí está más trabajoso ah primo voy a creer que le metas la mano a las cuevas eso es saber la madre y tener valor mira se soltó ahorita lo voy a alcanzar para allá para dentro no ya por arriba no se puede hacer prueba tío está bien grande uno aquí por arriba miren los malos penazones que salieron mira hijo se soltó pura tenaza no le puedo meter más me voy a matar un hongo ya necesita escarbarle por arriba ¿no? ¿no alcanza? no alcanza ahorita le van a meter por arriba primo ahorita lo va a rear mi tío por allá por arriba a ver si no se sale para abajo ¿ya lo agarró? ya andy hijo de la mañana hijo de su madre nomás espéreme primo nos va a ir el güey espéreme ahora sí miren miren mis amigos es chulada que perrón les dije que iba a venir con los meros buenos hoy mira Pedro lo que te perdiste miren miren tío miren 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 también miren es chulo clave animal clave camaroncito mira miren muy bonito ay joder, que bonito esta es una emoción andar aquí por los arroyos con la gente más fina para agarrar camarón que chulado bueno, pues ahí quedó ahorita van a ver si sacan otro mire padrino a ver si no se le antoja andar aquí donde le gustaba venir siempre ahí andan puro gallo no alcanza a meter para adentro ahí va, ahí va ahí va, ahí va ahí va, ahí va no, esta tiernito, mira ay joder que chulado era de esa salió? de esa salió de la grande? que homo bien dijeron que tenía una grande mira nomás póngalo ahí tío para grabarlo ahí en el suelo mira mire padrino mito lo que está saliendo aquí mire que chulado no más que chulada mira nomás que perrón a ver primo y que chulada eso sí está eso sí está bueno pero aquí anda uno pero aquí anda uno lo que chulada se mira como lacrancito mirelo si lo ubican aquí ahí está vamos a agarrarlo a ver si lo agarró vamos hijo mamá ahí está mira si la tenazota que tiene que perrón ahí le va tío a la bolsa a la calera como el teléfono no lo pudo allá el chambo y ahí traía todos los videos de la pesca de camarón de perdido les vamos a mostrar el caldito traía unos videos de un perro mira Pedro no te va a tocar mira la tenazota este es el camarón cada uno quiere para que vean lo grande que está miren la botella ahí miren la tenaz esta es una chulada oh sabrosísimo mira nomás una chulada de caldo y luego con un chiquín pero aquí está no quiso venir Steven antes no te hagas la sopleta no si no la solte a ver qué tal Carlos a ver cómo está cuando lo siguieron arrancó una chulada con un chiquito de abejas y luego un chiquito pequeño después del picoteado de las abejas ahí está le perdí un caldito no pasa nada no pasa nada bueno voy a cortar porque voy a comer yo no aguanto más no me voy a torrar a este caldito que sabrosísimo voy a cortar no me voy a cortar no me voy a cortar no me voy aar ya no me voy a cortar